si buenas tardes familia me pediste es una casa handyman special con terreno y aquí te la traigo mira primero que nada andamos en el showmobile vaya que mañana si dios quiere el mecánico como lavaje claro esa es verdad los datos aquí va tucu 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 6505 kathleen road lake land florida 33810 es del 1926 dos dormitorios un baño 746 pies cuadrados o 69 metros cuadrados no paga hecho Tiene .15 acres de terreno Del 1926 Se está vendiendo ahora mismo En 120 mil dólares Pagó en impuestos 944 el año pasado Esta se está vendiendo en cash Cash, cash only No hay financiamiento Este listing es de Tony Prey The Perfect Dream Realty Y Tony es el que está representando Al vendedor Vamos a verla Y entonces te doy los datos Más datos Mira Aquí puedes ver Tienes una gasolinera ahí en la esquinita Esto es bien tranquilo Aquí nadie se mete con nadie Y de nuevo la 6505 Vamos a verla Basado en la evidencia visual Pues la propiedad llega hasta ese postecito que está ahí Mira que chulería Vamos a verla Vamos a verla Vamos a ver la casa Lo que se pueda ver por aquí Espera Vamos a ver Tengo la clave pero no encontré el candado Así que no sé cómo hacerlo Así que no sé cómo hacerlo Vamos a ver Basado en la evidencia visual Basado en la evidencia visual Llega la propiedad hasta ahí Todo esto es tuyo Ok No encontré el candadito donde está la llave Pero Pero Este está abierto aquí Para que puedas mirar No me quiero meter por ahí No me quiero meter por ahí Pero Ahí tienes una idea De cómo está el frame Ok Tienes una buena idea Ok Ok So ya tiene los servicios Ya tiene luz Ya tiene agua Ya tiene Esto Sewer Mira So aquí lleva otra Está acá más So pienso que vamos Hasta aquí es la propiedad Y hasta acá Y hasta acá Que está allí también No sé Basado Basado en la evidencia visual Que tú crees Si tienes preguntas Y quieres que te traiga a ver casas Handyman Special Llámame 407-300-6318 Y yo con mucho gusto te puedo traer aquí A ver este tipo de casas Puedes comprar esta Puedes comprar una más grande Pero Yo soy Real Talk Con Property Outlet International Te quiero representar Y ayudarte A comprar Vivienda Sea para vivirla Sea para arreglarla Y venderla O sea para arreglarla Y alquilarla Soy tu experto local Llevo más de 45 años En el centro de la Florida Y llevo más de 30 años Con licencia de bienes raíces Soy Real Talk Soy tu experto local Llámame 407-300-6318 Vamos a ver el último Pase mi sin esto Mira So Creo que ese share es tuyo Y basado en la evidencia visual Tu propiedad llega hasta la verja Hay que confirmar ¿Ok? ¿Qué tú crees? Esto es tanito Y al lado no tienes a nadie Al otro lado tienes este señor Que son dos casas en la esquina ¿Ok? Bueno familia Si te gustan estos videos Dale like Compártelo Déjame un comentario Suscríbete a este canal Estamos tratando de llegar A 100.000 seguidores Tengo un buen equipo Equipo Paraíso Que es Jessie Y es Migdalia Jessie contesta las llamadas Y es muy eficiente Hacer las cosas muy bien Estoy bien contento con ella Y Migdalia Que es la que se encarga De todo el papeleo Todo lo que tiene que ser Con la parte de papeleo Etcétera Ella brega con eso Así que Llámanos 407-300-6318 Me gusta el arbolito este tenebroso Claro que sí Bueno familia Espero que esto haya sido de ayuda Y de bendición para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga